He llegado a creer que la naturaleza de ser un ser humano nos obliga a ocultar las ganas de ser felices, disfrazando momentos como simples ratos de placer, y nos negamos a ver los detalles en esa persona, por miedo a perder, sin darnos cuenta de que estamos siempre expuestos a perderlo todo. Cuentos de princesa con finales felices, telenovelas con príncipes de autos deportivos, y ramos lanzados al azar, nos hacen creer sintiéndonos mediocres, donde no nos deja ver que para alguien somos una princesa, que esa persona puede hacer caer el ramo en nuestras manos, y que nos puede dejar algo mucho más valioso que un auto deportivo. Somos nosotros los capaces de entender y de ver todo en esa persona que creíamos nada, antes de que sea demasiado tarde.